El territorio indígena de Boruca, en Buenos Aires de Punta Arenas, presentó los resultados del proceso de consulta de la Política Pública para Pueblos Indígenas, la cual pretende dar respuesta a situaciones de autonomía y territorialidad, desarrollo indígena, eficiencia institucional y bienestar social de los pueblos indígenas del país. El proceso de consulta en el territorio que ha sido gestionado por la comunidad de manera abierta y participativa en las diferentes comunidades y con grupos específicos de mayores, jóvenes y mujeres, y con la colaboración del Sistema de Naciones Unidas. Como parte del proceso, se presentó el sábado anterior una serie de observaciones y recomendaciones al viceministro de la Presidencia, Randall Otárola, y a la directora de la Unidad Técnica de Consulta Indígena, Laura Ávila, en una actividad que cumplió con todos los protocolos sanitarios respectivos. Todo lo anterior en apego al Mecanismo General de Consulta Indígena co-construido por 22 territorios y finalizado en el 2018. Entre los principales resultados de la consulta, los borucas expresaron la necesidad de desarrollar un modelo de gobernanza que se adapte a las particularidades de los territorios indígenas y que responda a las necesidades, así como un ordenamiento que permita mejorar la administración de las propiedades de la comunidad, la necesidad de desarrollo de proyectos específicos para mujeres y jóvenes y la protección del legado cultural. La política pública para pueblos indígenas debe de cumplir con el proceso de consulta tal como lo demanda el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y al Decreto 40.993-MP, que define un proceso de consulta libre, previa e informada que permite el diálogo intercultural para concretar proyectos en beneficio de los pueblos indígenas desde su propia perspectiva. Durante los primeros meses del 2022, el proceso continuará en los diferentes territorios indígenas para contar con las observaciones, recomendaciones y propuestas, tal como las presentó la comunidad de Boruca. ¡Gracias! ¡Gracias!